La golpiza más grande que creo que recibí en mi vida Fueron 18 días de tortura ininterrumpida El terror empezaba a la tarde y a la noche Saca la pistola, me la pone en la cabeza y me dice taca, 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 taca Nombre y apellidos completos José Darío Mazaferri, comisario general retirado de la Policía Federal de Argentina Yo no recuerdo que hayan ocurrido estos hechos Era un especialista en tortura Mazaferri era un funcionario del Estado Y violó los derechos humanos Calificándolos como crímenes de lesa humanidad A la pena de...